chasqui mensajero postillón estafeta el goyo son los distintos denominativos que se ha dado el personaje que tras la ocupación de antofagasta el 14 de febrero de 1879 tuvo la importante misión de trasladarse a la ciudad de la paz para informar lo acontecido al presidente hilarión casa para esta época el territorio boliviano contaba con escasas rutas caminos de herradura y un excipiente telégrafo en la costa sin embargo estos sistemas de comunicación tenían la terrible desventaja del tiempo el mapa de bolivia de 1859 permite observar rutas zigzagüentes surcadas por caminos herradura que encuentra su complejidad por la abrupta característica de los distintos terrenos a todo lo señalado se suma el tiempo que implicaba el trasladarse de una región a otra frente a la realidad de la invasión chilena y las limitadas condiciones en los sistemas comunicativos se empleó la tradición prehispánica del correo andino el chasqui a pesar de los cambios estructurales producto del periodo colonial y republicano esta tradición continuó ya que para fines del siglo 19 fue sino la única la mejor alternativa para informar al presidente dasa lo acontecido en el puerto de antofagasta no se tienen datos personales del indígena gregorio col que no se tiene conocimiento de su lugar de origen y año de nacimiento lo cierto es que este individuo debió poseer las condiciones físicas y el conocimiento necesario de la topografía de la región rutas de conexión y atajos para que se le hubiera encomendado la tarea de trasladarse hasta la ciudad de la paz recorriendo alrededor de 76 lenguas en seis días desplazándose por desiertos llanuras cerros cordilleras nevadas quebradas y ríos con la única y sagrada misión de llegar a la brevedad posible a la paz para informar al presidente dasa de la invasión del litoral boliviano este mensajero recogió senderos que en parte fueron propios del capaz nián o camino real de gran importancia para el gobierno incaico en su labor de controlar el vasto territorial del taguantinsuyú col que se trasladó utilizando los medios existentes en cada lugar en su titánico recorrido a pie para llegar lo antes posible a la paz para tener un panorama más amplio de la ocupación de antofagasta por buques y tropas del ejército chileno de la participación de gregorio col que y el oportuno accionar del presidente dasa a quien se responsabilizó y aún se responsabiliza de no haber actuado inmediatamente en contra del invasor es necesario conocer la relación de cada uno de estos hechos que terminaron por privar el territorio de bolivia de su cualidad marítima días anteriores al 14 de febrero en la costa boliviana irrumpió un buque de guerra chileno transportando tropas de ocupación con el propósito de invadir el territorio nacional sin previa declaratoria de guerra desde tan se trasladó hasta palca recorriendo 11 lenguas geográficamente la región presenta de formaciones y poca vegetación el sábado 22 se trasladó de ochuzuma a chulchuncayani provincia ingabi del departamento de la paz recorriendo 14 lenguas al no hallar al presidente dasa en palacio se dirigió a la casa del coronel josé maría valdivia quien era intendente de policía allí entregó la correspondencia dirigida a gasa el presidente informado de lo acontecido se dirigió de inmediato a palacio de gobierno el miércoles 26 el presidente y sus colaboradores directos tomaron distintas medidas de emergencia nacional para hacer frente a la invasión chilena